Leonicio Martínez sufrió descarga eléctrica y cayó del segundo nivel mientras laboraba, lamentable hecho registrado en Samana. Al ser cuestionado este martes, narra lo sucedido. Yo estaba armando los hierros, la torre, como le dicen, y fui a poner un tubo de alambre para que el alambre me jale encima. ¿Con un alambrado entonces? Ajá. ¿Qué hace? ¿Qué usted se dedica? Yo me dedico a la construcción, a Echai Plato, porque yo trabajo con un equipo allá. ¿Qué usted estaba haciendo cuando eso pasó entonces? Armando la torre. ¿La torre? Ajá. ¿La torre para pegar los bloques? No, no, la torre para subir la mezcla, para Echai el piso allá arriba. ¿Usted es banista ahí? No, no. ¿Qué es usted? Constructor de Echai Plato, del caso. Ok, ok, el encofrado. Usted estaba haciendo lo que le llaman el encofrado. Ajá. ¿Entonces qué pasó? Me tiró el alambre para abajo. Wow. ¿Dónde ocurrió eso entonces? En Sánchez. ¿Usted perdió el conocimiento total? No, no lo perdí. Desde que el alambre me soltó, yo volví a mi normalidad otra vez. ¿De qué nivel fue ese? Segundo. ¿De un segundo nivel? Ajá, de segundo piso. ¿Quién lo trajo entonces? ¿Quién nos ocurrió inmediatamente? Los compañeros míos estaban ahí y el jefe mío fue y me buscó a Sánchez, o José Hernández. ¿Qué descarga? ¿Qué tipo, qué capacidad? ¿El alambre? Sí. De lo que tiran más corriente. ¿De más puentes? Para NPN, su noticiero regional, Joanny Paulino.